Tú eras tan maricón, pido. Yo cuando meto en Facebook ya me sale M.T.J. mismo ya. Pues mira, tú no has revisado las fotos. No, no, no me he metido. Las fotos que te has mandado, tú las has revisado. Sí, mi cuñado me había mandado fotos de Cuba, la muerte de mi hermano que está en Cuba, yo ni la había visto. Cuidado esto, cuidado, cuidado. Hasta el otro día que me dio por meter, me lo vi. ¡Qué pinda, viejo! ¡Ey! ¿Cómo que pasa? Echame una caguámonos. ¡Hala, acer! ¡Hala, maricón de esa, compadre! Echame una caguámonos. Porque tú me digas, amigo, recuerdo, yo te compré un 12 ya. Tú no, ¿es decirte o qué? ¡Maricón de esa, compadre! No, me voy a montar con este tipo, eh, acer. Sí, el bujarrón está aquí en llama. Estos patos. Cuánto me voy a comprar, Oscar Juano? A ver si de semana que cobre. Carajos. ¡Ey! Que pinda, se vas a volver a sacarse. Yo te dije a ti que quiero venir a la caguámonos. ¡Jajaja! ¡Qué de carajo! ¡Así! ¡Gracias, tu fuiste qué dijiste, con eso! Y nada, para ver que todo lo hubiera. Tú no le ha dicho nada. Déjame, 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 carajo, que... ¡Déjame, déjame! y esto que tu me unes pues ya ha sido el que va a querer con este cabr** no no no, por eso yo te llevo un progurado y después me compras dos pues que p*** te p*** y a ti le digo tu vayas un van van ya me calmo, con el reloj yo voy a ser serio pero el reloj es el que... el que le sirve ¿Para que eres esta mier**? ¿Para que el quiere ese reloj? ¿Para que el quiere eso? ¿Para que el quiere eso? yo no uso p*** yo no uso p*** yo no uso p*** yo no uso p*** y no tengo ahora me lo voy a tenerloj a serio, mariconesa a serio a serio a pegan todos los días a serio yo p*** este es p*** me voy a bajar a la gente ahí me voy a bajar por detrás p*** aquí el carro porque no nos bajamos aquí el primero que esta tiene muerto p*** obviamente que lanatana que querias el tercer que la natana Viste lo bate Ale Ale compadre Coño yo voy a sentar para atrás Tu yo lo voy a hacer Si ya viejo Hey voy a comprarme Voy a sentar para atrás Contigo tengo que cantar a Jasmine Asi Asi Y Asi Si A Asi Este No No Si Si Tu Si Si De mi a la puerta de mi novia porque el elero es un modo de paluca dale a serio como se ríe ella sabe pero usted hasta pato este es pato ahora que sabe que el punto es ese hay que haber sacado mañana tengo que pagar el carro 150 mañana y el señor no te ha ido para pagar el carro ah no 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 bueno Hay moña con el Medicaid y quieren cortar el Medicaid. Sí, pero quieren cortar. No, pero no. No creo que muera, eh. Eso va a haber hierro, eh. Los mismos republicanos están en contra, eh. Toda la prima linda, cabrón. Vamos a pararlo. Esto no tiene lógica. Estás firmando aquí.